SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias Saludos señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio Edgarita, Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días Hola, buenos días, Roberto Buenos días, Robert Os veo, pero no os ven ¿Cómo veo? No, 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 que hoy no tenemos, hoy ha habido una caída en el sistema Advertimos, avisamos, nada Ha mezclado, ha mezclado Sí, 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 algo ha mezclado por ahí Pues lo que pasaba siempre, José Borrón Estaba Bustillo que ha pisado un cable, ¿no? Seguro que Bustillo ha pisado un cable Esa es la aplicación Ha pisado desde otra radio, fíjate Exactamente, esa es la aplicación Imagínate Esa es la aplicación técnica que nos han dado Que Bustillo ha pisado un cable Bueno, oye, que de todas formas es la radio y a través de las aplicaciones A través de la radio en sí, que también existe Como lo del teléfono, que sirve incluso para llamar por teléfono Espero que estéis ahí al otro lado Hoy no podéis hacer comentarios en la entrada de YouTube, por ejemplo Porque es que hoy, es que no podemos Ofreceros ni con un pantallazo en negro El sonido ahí en YouTube Pero bueno, oye, las redes sociales continúan abiertas Facebook, Twitter, para cualquier cosa que queráis Sobre todo en lo que respecta a los detectives Para ver si avanzamos un poquito En el caso este Del prohibido ir a la cocina ¿Os acordáis de ayer, no? Bueno, vamos a empezar por el principio Para que nadie se sienta fuera de juego Sabíamos que Helen Al levantarse no puede ir directamente a la cocina No puede ir nunca a la cocina Era peligroso Puede llegar a ser mortalmente peligroso Muy peligroso Primero tiene que ir al lavabo Y eso lo hace siempre que se levanta Esperarse allí, mirándose en el espejo Espera, hasta que oye un portazo Esa es la señal Entonces sí Entonces cuando oye el portazo Ya puede ir a la cocina Hacerse el café Fumarse el cigarrillo Que hace siempre Esto forma parte del ritual Cada vez que se levanta Helen Hace eso Normalmente sería al revés, ¿no? Café y cigarro y luego ir al baño Ya, pero no puede Como no puede ir allí en el baño Lo único que hace Lo único que hace de momento es Parece que como si esperara La señal esa del portazo, ¿no? Se mira al espejo Son unos segundos No sé, como mucho Un minuto Y después ya cuando oye el portazo Es cuando puede acercarse a la cocina Y aquel día no se sabe muy bien por qué Helen se despista Y resulta fatal para ella Vamos a recordar de momento antes Por si tenéis algo hecho ahí Que la inspiración nos haya Sí Os haya abierto el camino hacia la solución Nos haya hecho ver la luz Pero vamos a escuchar primero antes Lo que avanzamos ayer Que además sobre los últimos minutos Hubo algunas cosas que fueron Muy, 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 muy interesantes El teléfono es el 900-100-800 En el capítulo anterior Helen es una niña No, le he dicho que no ¿Hay algún escape de gas en la cocina? Pues no El peligro es que encuentren a Helen El peligro es que la encuentren allí O sea, está escondida Está escondida allí Helen no está escondida ¿Y se levanta de dormir? O sea, de haber estado durmiendo Se levanta de la cama Vale, ¿y es un sitio donde está viviendo temporalmente? No El motivo por el que no puede ir a la cocina es porque hay alguien No hay nadie ¿Se trata de un inmueble? O sea, ¿es una casa? No, no es una casa ¿Tiene alguna minumbalía física Helen? Tampoco Helen es canguro, por ejemplo Con fallo de interina en una mansión o algo No está trabajando de interna en una mansión Y no está trabajando de canguro ¿En la cocina hay una mascota peligrosa? En la cocina no hay ninguna mascota peligrosa ¿Es una autocaravana? Le voy a decir que no ¿Es un portazo de alguien que sale? No ¿Es un lugar de trabajo? Sí ¿Es su lugar de trabajo? Sí ¿Transcurre en un hospital? No ¿O en un sanatorio? No La que da el portazo es la madre Que acaba de limpiar la cocina Al ir, la mujer le pisa lo fregado Entonces después parece un zapatillazo letal No es eso Trabaja en un laboratorio No Está en casa de su amante Tampoco Es una nave espacial La cocina se tiene que despresurizar Y por eso el portazo Y por eso puede entrar una vez que Se ha equilibrado de presión la cocina Pero no, tampoco El aire no lo cierra Lo cierra alguien ¿Estamos hablando de alguna cámara frigorífica? ¿O de temperatura...? No ¿Es un tológico? Pues un punto, pero no Vaya Aquí en el resumen este de precipitado Que hacemos cada día Bueno Un recuadro especial también para el punto Que se ganó el oyente Del zapatillazo de la madre Por haberle pisado lo fregado En la cocina Que no era la teoría Pero era muy original Y lo último Que era lo que yo hacía hincapié Y es que sabemos que es Su lugar de trabajo Pero que no es ni el hospital Ni un zoológico ¿Tenéis alguna rápida por ahí? Yo... No es mía Pero hago de portavoz Que me la ha enviado mi tata Susana Mi tía, ¿vale? Y me dice ¿Puede ser que esté en un piso franco? Tiene varias, ¿eh? ¿En un piso franco? Sí No No Y dice Y al encender el cigarro Le ve y le dispara Ya, no, no, no 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 Claro, porque Sería que quien ella Supiera que le puede estar vigilando Claro Ya se ha ido Aunque sea un portazo Pero claro, dijimos que El portazo no es de nadie que se vaya Es que eso es lo que me tiene a mi loco Y el portazo no es de nadie que llegue Esa es otra de las paradojas Que encierra la historia Ah, vale Pues yo tengo una pregunta Ah, sí, venga El portazo Pues va a sonar un poco tonto No, no, vilo, vilo ¿El portazo lo da ella? No Vale Vale, yo tengo otra Sí ¿El portazo Está provocado por el viento? No El portazo lo da una persona La persona esa no vive allí Tampoco ¿El portazo lo da un fantasma? No No, no, no Bueno, veo que Oye, mira Como ya hemos empezado a coger El hilo de esto Y a las cuatro y media Más o menos Más o menos Entre cuatro y media y cinco Despertamos a A Frances Viralles A nuestro motivador A Frankie A Frankie Así que Y como está esperando ya Miguel Ángel de Barcelona Después si ponemos una canción Para sumar a la lista De si amanece Nos vamos Ser Spotify Que está paradita la cosa ahí Está Se ha frenado Hemos llegado ahí Al punto Punto Vía muerta Pero bueno Oye No llegamos a los cinco mil ni locos Aquí a Navidad Tenemos un día de Mourelos Que ella es la que La que amenaza Mañana 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 Amenaza a la gente Seguro Seguro Viene aquí ¿Cómo? Decidme Decidme Cómo amenaza aquí Al Yo no sé lo que hace Pero yo creo que no Que esa Yo creo que la táctica Que debe utilizar Mourelos Es Está en las antípodas De eso Debe ser A través del cariño Que le da aquí Bueno Déjala Sí, sí, sí Bueno, no Tiene carácter Tiene su qué Sí, sí Adriana Cachelos Que decía ayer Tiene carácter Pero Bueno Ya veremos mañana Ahora estamos en 3530 Me parece que es Le hablo ahora de memoria Ya verás como mañana Estamos en los 4200 Después de que pase Adriana Mourelos Por aquí Bueno, oye Después tenemos tiempo Sí, tenemos que sumar Una canción a la lista Pero está esperando Primer Número para el sorteo De mañana Que se lo lleva Miguel Ángel De Barcelona Miguel Ángel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, qué tal Buenas noches Buenas noches Como llevas ya un ratito Esperando Ha sido el primero El más rápido del Mississippi En llamar En marcar el 900-100-800 Digo Miguel Ángel Es que tiene que estar Puesto ya en la historia Y a lo mejor La tengo La tengo Sí, y tiene el ansia ¿Tienes? Bueno La tengo Y el mechero Ya sabe qué va la cosa Vale, vale, vale ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú Que no sea el mechero? Que no, que no Ya lo sé Las cuantas preguntillas Vale, pues tira Dispara, dispara A ver, esto No me quedo claro Pero Estos están en un En una edificación En tierra En tierra No sé si lo más Sí, en tierra firme En tierra firme No recuerdo si había ¿Recordáis vosotros Si había dicho alguien Que esto podía ser Podía ocurrir En una embarcación? Porque Bueno, dejaste caerte Un submarino Cuando Pero no Ya ¿Sabes qué dijiste? ¿Podría ser un submarino? ¿O podría ser? Sí, bueno Cuando decíais No, esto es imposible Porque digo, hombre A ver, sí Y se me ocurrió Submarino No, lo de la embarcación Entonces A mí me suena De haberlo visto Es que van cayendo Muchas preguntas Y no podemos leer Todas las que van cayendo En Facebook En Twitter Entonces A lo mejor había salido Por allí Pero Y también había salido Algo que ahora Recuerdo haber recuperado En el resumen De si era Una nave espacial Que dijo La parada Esto no puede ser Porque sería entonces Ciencia ficción Y lo dejamos en Estación espacial internacional Sí, puede ser como Matt Damon Ahí en Marte, ¿no? Por ejemplo Pero no No es nada de eso Así que Yo diría que es en tierra firme Tiene que ser en tierra firme Vale ¿Qué te voy a decir? La chica Cuando Cuando va Y muere Pero muere trágicamente Muere por alguna circunstancia Quiero decir Muere asesinada Asesinada No Si es que muere Porque lo dejamos abierto Para no herir sensibilidades Habíamos dicho al principio Que puede ser peligrosísimo Incluso Podría llegar a ser Mortalmente peligroso Y al final del enunciado Se dice Aquel día No se sabe bien por qué Helen se despistó Y Resultó fatal para ella Bueno No Si es que hubiera muerto No la asesina nadie Es más Si tú me preguntas ¿Recibe El ataque De alguien No? No Y entonces ¿Y la edificación Donde está ella Corre el riesgo De hundirse O algo por el estilo? La edificación Donde está ella No corre ese riesgo Pues nada Creía que lo tenía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú en qué estabas pensando? ¿Lo llevabas más a...? No, no No, sí Estaba haciendo coña Con lo de Ya Vale, vale Vale, vale No, antes sabía Que estabas haciendo coña Con lo del oyente Que decía que lo tenía Y lo que tenía Era un mechero en la mano Y lo del cielo El cielo abierto, ¿no? Pero que si había cielo Un mechero en una mano En la otra No sabemos lo que tenía No sabemos No sabemos lo que fumaba Eh Pero que No sabías Y entonces ahora ya No Hacías alusión A la broma otra vez O que de verdad creías Que tenías ahí alguna Alguna idea No, sí Bastante perdido Bueno, mi ángel Gracias por ayudarnos Un saludo Un saludo a todos Un abrazo Un saludo Hasta luego Hasta ahora Bueno, pues primer número El número lo podéis conseguir Siendo el primero En En investigar En intervenir aquí en directo A través del 900-100-800 Haciendo una Buena pregunta Que nos Ayude a Desatascar Como estamos ahora En pleno proceso De investigación Pero que parece Que estemos ahí En un callejón Sin salida Una buena pregunta Que a lo mejor No nos ayude Pero que sea Muy buena Por lo original Incluso Alguna Conjetura Así Tan, tan, tan Hilarante Como la de Quien nos dijo Que no podía ir a la cocina Porque su madre La había fregado También También los que nos enviéis Una propuesta de historia Jugemos o no juguemos Con ella Que tenemos por cierto Algunas Muchas pendientes Y queremos agradeceros A todos los que habéis enviado Alguna Idea A veces es un titular De una noticia Decir A lo mejor Los guionistas Pueden sacar De aquí Oro A Detectives Arroba Cadenaser Punto com Y que acierte la historia Por supuesto Entre todos los números Hay sorteo el viernes Entre Los agraciados cada viernes El último de mes Hay una final Y quien gane esa final Llega a los playoff De final de temporada Para conseguir El gran premio De ser el detective Del curso Que está compensado Con un fin de semana Largo Pensión completa En un hotel Casa rural Donde Se juega a esto Pero con actores Con un culedo Un caso así Pero con Escenificación ¿Alguna más por ahí Que tenéis No sé Alguna Algún encargo De alguna tía más Que os hayan dado No ¿Qué va? Lo intentamos con María Entonces Yo creo que sí María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buena nit Hola, buena nit ¿Cómo va? Bien Un poco perdida Pero voy a intentar Preguntar algo A ver A ver Si ella está En su poste de trabajo El compañero Que ha pegado El portazo También Está trabajando Es compañero de trabajo Porque ha pegado El portazo El que ha pegado El portazo Sí Es un compañero De trabajo Y ya Están los dos allí Trabajando Y ya no puede Entrar a la cocina Porque el que le ha pegado Un portazo Y ha cerrado No No porque haya pegado El portazo Y haya cerrado Ella no puede Entrar a la cocina Hasta que oye El portazo Cuando oye El portazo Entonces sí Se puede ir A la cocina Pues ¿Será alguna señal Que tienen Los dos Para Es una señal Pero por qué Porque Es un poquito raro Yo creo que ninguno De nosotros En nuestro trabajo Estábamos esperando La señal Primero que nos levantamos En nuestro trabajo Y nos vamos al lavabo Y esperamos allí Y esperamos la señal De un compañero Que da un portazo Para poder ir a la cocina Esta es la paradoja Que hace de momento Una trama Algo surrealista Y es lo que Tendríamos que Desemmarañar No se me ocurre Así El motivo Por el que ella Oye el portazo Y va a la cocina Es Para Hacer su descanso Laboral No 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 es para eso No es para eso No sé Cuando es allí trabajando Y ella Oye el portazo Y quiere entrar a la cocina No Ella Ella tiene prohibido O sea Ella tiene prohibido Prohibido porque puede ser peligroso Cuando se levanta Tiene prohibido Ir a la cocina Primero Además Es que tiene que ser así Está marcado así Estrictamente Tiene que ir Al lavabo Mirarse unos segundos En el espejo Sabiendo que enseguida Va a escuchar un portazo Y entonces Esa es la señal Para que Se pueda dirigir a la cocina Donde hasta ese momento Está prohibido Lo que pasa es que Después de Haberlo hecho Un día Y otro Y otro No vive allí Pero después de haber Lo hecho un día Y otro Y otro Y otro Ese día Se levanta No se sabe por qué Se despistaría Y se va directamente A la cocina Y allí Pues le pasa algo Algo trágico No le ataca a nadie No le ataca a nadie Ay Pero accidentalmente Algo grave Sí Accidentalmente No es un vampiro Y se dejan abiertas las cortinas No Tampoco No hay vampiro Se cae y hay una estaca Y se la acaba No No Ya sabéis que no hay vampiros Porque no hay No hay paranormalidad Ni ciencia ficción Ni nada de eso aquí Puede ser una confusión Sí pero A ver Entra a la cocina Sin darse cuenta Claro no Es una confusión Porque evidentemente Ella tiene marcada la pauta De lo que tiene que hacer Todos los días Pero en qué circunstancias Se puede dar esa confusión Eso es lo que estamos intentando Averiguar A ver ¿Dónde puede ser ¿Dónde puede hacerse lógica La historia esta? Claro Porque ese día Porque ese día No hace lo que hace todos los días Ya Claro Bueno porque ese día No Exactamente no tenemos que averiguar Por qué ese día No lo hace Porque Es una confusión Lo que lo explica todo Es una confusión Pero dónde En qué trabajo Puede ocurrir eso Lo del portazo Que lo da No alguien que entre No alguien que salga Pero un compañero El portazo Que es una señal Que es que hace Bueno María Oye Lo hemos intentado Muy bien jugado Vale pues Gracias A la próxima Muchas gracias Hasta luego Ahora Tengo ¿Sí? ¿Tienes? Sí Dime Eh Tiene que ver algo Con alguna inhalación De ácidos O de algún Porque hemos dicho Que el gas no Pero Como dices Una cocina A lo mejor No es una cocina Al uso de preparar Es una cocina Breaking Bad Un astro Ya Hombre Ella va a la cocina A hacerse el café Y fumarse un cigarrillo Ah vale Eh No es una cocina Donde se esté Preparando Mejunje químico Breaking Bad No 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 Es una cocina Jolines Digo La tengo ya Hombre Lo de cocina Al uso Al uso Tiene trampa Pero No es una cocina Breaking Bad ¿Es la cocina De un restaurante? No No es la cocina De un restaurante Oye Que me acaban de chivar ¿Os acordáis Lo que nos contó Un oyente Que Que hizo un Bla Bla Car Y con quien Compartió Ese coche Él José Luis Me parece Que era El amigo Que nos había llamado Desde el Prat Que este verano Le dijo entonces A la chica Con la que compartía Viaje Oye ¿Sabes lo del juego De los detectives? Algo le sonaba Pero no lo tenía Muy 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 por la mano Pues mira lo que hacen En la radio Le puso el podcast De Diez horas De Diez horas Bueno Es más La viajera le dijo No podemos volver otra vez Para ¿Qué a Madrid? Albacete Y después subimos otra vez A Coruña Estaban escuchando ya La antigua etapa del Siaman Casi casi Porque empezó con Adriana Mourelos Y ahí Estaban ya escuchando Del año 95 Así Juego de los detectives Oye pues que El community manager De Bla Bla Car Ha puesto Nos ha enchivado Que un usuario Proponía A la comunidad Bla Bla Car Mencionar en la descripción Del viaje Si escuchan Si amanece Juego de detectives Seguro que Los que son fans De salir con la fresca Se suman a la propuesta Esto es de Bla Bla Car Directamente O sea que hay ahí Bla Bla Car Bla Bla Car Ya estás liando Es que me gusta eso Vale El claim Bueno nada Oye no avanzamos en esto Vamos a ir ampliando La comunidad Porque imagínate ahora Ante el puente Hoy Que es día de operación salida El día que tenemos por delante La de Bla Bla Car Que se van a mover por España Todos con el juego De los detectives puestos Todos Porque ya ha advertido Oye que esto le puede interesar A la gente Que puede ser Como ya intuíamos nosotros Puede ser un atractivo Es una prestación A ver conductor Sillita de niños No sillita de niños Tal Que fume Que no fume Que puedo llevar animal Doméstico Mascota Sin mascota Es que es una ventaja De que no de la chapa Porque si ponen los detectives Ya no te va a dar la chapa Están diciendo Calla 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 que van a preguntar esto Entonces que ponga Que aquí se juegan los detectives En la descripción de Bla Bla Car Y en el coche Lo puede poner también Ahí donde pone No corras papá Al lado Eso es Pueden escuchar la historia Y decir Espera un momento Ponen la pausa Jugar entre ellos Avanzar O sea que es Una dinámica estupenda Para los coches Tengas Bla Bla Car O no Y si tienes niños Ya sabes que Desde el viernes pasado Hay capítulos De detectives junior Con la Maurelos También Al final Vamos a dejarlo ahí Porque al final Ya está Ya está Que ya Pobre Ya le llaman Aitana Y cosas así Claro No lo leemos más Que ya encaja bien Ella encaja bien Pero ya está Después cuando venga En los actos Este de la segunda hora Que diga Las tontas esas que dicen Oye Avanzaremos o no Avanzaremos hoy ¿Qué creéis? En qué punto Esto que os pregunto yo siempre Oye Es que ni Hemos renunciado al disco Y todo Para ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? 76% Ahora mismo estamos en el 76% Calla 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 Yo veo un 41 y medio Yo estoy más contigo En 41 y medio Mira Pablo también Pablo El de los sonidos Que decía ayer El de los sonidos Eso Pablo el de los sonidos González También dice que el 41 Como mucho Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle A un experto Ariel De la pareja del clásico Ariel y Marcela De Vigo Ariel Ariel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Muy bien Muy bien Dame un segundito Claro Que voy a agarrar el mechero Venga Ahora va a ser la broma Ahora va a ser la broma Con el mechero No, no, no Con el mechero en el bolsillo Me siento más seguro Hombre Me siento seguro Exactamente Muy bien ¿Qué tal ¿Qué tal el equipo Barcelona? Hombre Perfecto Fantástico Están ahí como si estuvieran En el cielo Ahí Hay cielo Hay cielo Ahí en Barcelona Bueno Tendríamos que ir Tenemos que ir renovando El contexto En el que se da Esto que se va a convertir ya En una broma Universo se amanece Pero bueno Ya yo creo que la mayoría Están iniciados Oye Ariel ¿En qué punto crees tú Que tenemos esta historia De Helen La cocina El baño Yo admiro Lo primero Admiro el optimismo De Edgar Ita El tirado un 76% Más que optimismo La inconciencia Claro Bueno No lo quise Yo no lo dije Quizás por eso No lo he dicho yo Como diría Peñafiel Peñafiel No lo he dicho yo Algo más por lo que callo Que por lo que cuentas Exactamente Así es Bueno entonces tú No compartes lo del 76% Pero crees Intuyes que podríamos estar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En el...? No Yo me tiro más para la par Por debajo Por el 40% O por debajo Bueno a ver Pregunta Pregunta que yo intuya Si nos estás Ahora mismo Si nos estás despistando Quizás estrategia tuya O si a lo mejor Estamos de verdad En el 40% ¿Qué preguntas? O sea que me han pillado Con los pantalones bajos Digamos Pero con el mechero En el bolsillo Esa es una ventaja Ah bueno Ahí está la paradoja ¿Cómo puedo tener Los pantalones bajos Y el mechero en el bolsillo? Perfectamente Te lo has metido Te lo has metido antes Sí Claro A ver Ariel Venga pregunta Para mí el kit de la cuestión Está en definir Dónde se encuentra ella realmente Para entender Lo que está ocurriendo Es que Si tú me preguntas Si sabemos dónde se encuentra Cae todo ya Como por arte de magia Yo te diría que sí Te digo que sí Te digo que sí Claro Un 76 Sí Claro Un 76 Y si sabemos dónde está Un 98 Pero Ahora de momento Es que no Pero Pero no estamos No No estamos Ni se ha dicho nada Que se aproxime de momento Correcto Porque han dicho Zoo Han dicho nave espacial Que hemos reconvertido En estación espacial internacional Hospital No No han dicho nada Que se parezca Claro El tema es El tema es que El Ese portazo Que 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 su señal ¿No? Convierte a la cocina En algo habitable Sí O en algo Que pueda Se puede acceder Antes del portazo No Antes del portazo Exactamente Porque al no escucharlo Y no haber un portazo De por medio En la cocina Es hostil Por decirlo de alguna manera Sí Sí Porque es hostil Hombre Lo de la paradoja esta De Que si entra Que si sale Ahora sabemos que Ni sube ni baja O sea Quien da el portazo De gallego Que Que es un compañero De trabajo A mucha honra Sí Sí Por eso Es algo que Que los gallegos Incluso Los gallegos Como tú Los adoptivos Sí Los que nacen en Buenos Aires Que lleváis a mucha honra O sea que por eso A ver Ariel Entonces ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Dónde puede estar? Bueno Claro El tema está En determinar El ámbito En el que se encuentra Esa cocina Porque Aparentemente Todo es doméstico Ella duerme Está en su trabajo Pero duerme Aparentemente Y va a una cocina Aparentemente Entonces aparentemente Engañosamente doméstico Pero no lo es No lo es No, no Entonces Después de toda esta Perifrasis a modo introductorio Sí ¿Qué preguntas Ariel? La pregunta Sería A ver Ese ámbito Esa cocina Está Dijiste que en tierra Pero en alguna Por ejemplo En alguna Digamos Construcción militar Un cuartel O alguna situación De ese tipo No está En ningún entorno militar Ningún entorno militar No Vale ¿De investigación No aporta acá Guadalco? Tampoco Tampoco ¿Laboratorio? No, no, no No, no Nada que tenga que ver Ni entorno militar Ni entorno de investigación Ni entorno de investigación Ni militar No Vale Sí, dice que te contradijiste Porque primero dijiste Que la puerta no la cerraba Un compañero Y ahora le dijiste que sí No, no, no Ningún compañero de vivienda Ahora ya que sabemos Que es de trabajo Me puedo A ver Después También podéis tener razón Que son tantas preguntas Y tal Que en algún momento Me puedo desvistar Pero esto lo tengo muy claro Pero esto lo tengo muy claro Que lo primero que se preguntó Era ¿Es un compañero que viva con ella? Tal ¿Compañero de vivienda? Hemos dicho que no No es compañero Ahora Después de saber Que es su lugar de trabajo Es cuando habéis vuelto A preguntar lo del compañero Si es compañero de trabajo Entonces sí Pero no es nadie Que cohabitara con ella Sino compañero de trabajo Vale Bueno Un último escenario Que se me ocurre Sería Ella está Realizando alguna Tarea O está trabajando En Digamos así Cuidados O custodia O algo De algún personal Por ejemplo Enfermos mentales O algún tipo de Nada Ella no cuida de nadie Vale Vale Pues entonces Seguimos como cuando vinimos de España Venga pues entonces nos quedamos en el 30 Hemos bajado al 38 No Seguimos en el 41 Este 41 Hemos descendido varios escalones No Que va a cada pregunta Que se hace Algo se va avanzando Y el haber descartado Todos esos ámbitos Seguro que nos ayuda Que vamos mejor Hombre Que ya verás Claro que sí De defenso yo entiendo Bueno De todos modos Yo me quedo llorando Con el mechero en la mano Venga Ariel Marcela Un saludo Muchas gracias En dos minutos A no ser que tengáis alguna Rapidísima Rapidísima por ahí A la una Rapidísima las dos ¿No? No El juego de los detectives Javier desde Bejerde a la frontera Javier ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Roberto Buenas noches Buenas noches Hola Javier A ver Seguro de tus posibilidades Vienes a tantear ¿Crees que hay algo que Paradójicamente todavía Nadie ha caído Y tú tienes la solución Tú tienes ese algo ¿O cómo estás Javier? Pues ya me han descolocado un poco Vaya Vaya Los comentarios anteriores Vaya ¿Por qué? ¿Por dónde ibas tú? Por un geriátrico Un geriátrico Claro Preguntan aquí En Twitter por ejemplo Mercedes Si es la cocina del infierno No Si es una mina Pregunta Pedro En Facebook Tampoco Una base científica En la Antártida Por ejemplo Acabamos también De descartarle a Ariel Que esto se dé En cualquier tipo de ámbito Científico De investigación Si la cocina está en otro nivel Y el portazo es del montacargas No 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 Pero No No pero no No pero no No pero A ver No digo no pero Sino que la forma que He dicho De De decir el no Es diferente a otros nois Entonces Que cada cual Saque conclusiones Repito la pregunta de Pedro De Facebook La cocina está en otro nivel Y el portazo es del montacargas Imagínate que la cocina Si que está en otro nivel Lo cual no quiere decir que esté Pero dale con las preguntas El portazo es del montacargas A lo mejor el portazo Si que es del montacargas Pero Y tiene mucho interés aquí Pero la cocina No está en otro nivel O ninguna de las dos cosas Pero ahí hay En la pregunta Hay algo Que aunque parezca mentira Que porque no es concreto Es Un aire Un aire que nos podría llevar Por la solución Por eso digo No En lugar de decir No contundente Me limito a ese no Y vuelvo Hasta que me duela la boca Decirlo Vuelvo a recomendaros Que no hagáis preguntas dobles La cocina está a otro nivel La cocina Si porque es una cocina De diseño Por eso está a otro nivel Es a otro nivel La cocina está a otro nivel Que buena esa Pero Podría Vale Si a ver a ver Cuidado cuidado Que Javier entonces A lo mejor sea inspirado Dime Dime Javier Pues La cocina Está a parte Donde está el dormitorio De Helen No Te refiero A otro edificio No en otro edificio No está Vale Tengo que cocinar La última Sí claro Claro Pues ya Por probar Un circo Un Circo Un circo Si ocurre esto En el circo Bueno Si que es cierto Que dijeron El peligro del animal Lo llevaron al zoológico Lo de dormir Lo de dormir En el hospital En el trabajo No No es un circo Pero tienes un punto Javier Pues Estamos más cerca Parece Hombre De momento Punto Primero he dicho En lugar de no He dicho Esto del otro nivel El otro nivel O lo del montacargas Porque como es pregunta doble Algo de eso Y después pregunta Edgarita La cocina podría estar En otro Bueno Está en otro nivel En la cocina He dicho Podría Y esto del circo Que te hace ganar un punto A ver si entre todo eso Vamos tirando del hilo Y averiguamos Porque nos queda Es que voy a despertar A Francesc Miralles Ya Porque tiene prisa Ya que madruga Dice Quiero aprovechar el día Así que Bueno Javier Oye bien jugado Te llevas un número Para el sorteo del viernes De acuerdo De acuerdo Un abrazo Hasta luego A ver si tenemos tiempo Yo tengo otra rápida Si dime dime El portazo es de un ascensor No Armando de Zaragoza Hola Armando Hola buenas noches A ver con todo lo que ha salido aquí Que de momento es A ver Pocoterio Pero Te sirve a ti de algo Hombre yo pienso que a lo mejor Podría estar en un centro de inteligencia En una casa de espías A lo mejor Si fuera centro de inteligencia Cuando le he tenido que descartar a Ariel Que Estuviera relacionado con el ámbito de la investigación No hubiera sido tan drástico ¿No? Que creo que O una casa de espías A lo mejor Y casa de espías Cuando ha preguntado Si tiene que ver con el entorno militar Tampoco habría sido tan drástico A lo mejor Cuando ella esperaba Que sonara el portazo Y se da una señal Para poder ir a la cocina Y ya se adelanta Es una señal Desde luego El portazo es una señal Y sabemos que lo da el portazo No nadie que va Ni nadie que viene Sin un compañero suyo Y es evidentemente una señal Pero no es una señal En clave dentro del entorno De Agentes de inteligencia Servicio de inteligencia Espías Ni nada de eso No es un prostíbulo tampoco 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 No No tienes que decir más Bueno Armando Bien jugado Muchas gracias Un abrazo Hasta luego Uno más Lo intentamos 900, 100, 800 Si 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 no Esto se queda de herencia Para mañana Con Adriana Moure Los que mañana Es de 5 a 7 Mañana tenemos aquí Si amanece Formato festivo De 5 a 7 Entre 5 y 6 Aquí los detectives Bueno y estará también Félix Martín Abrimos el juzgado de guardia Y Habitual A ver Manuel desde Guadalajara Hola Manuel Buenas noches Buenas noches Nos de Usted Y nosotros se las devolvamos A ver Que puede estar escondido aquí Que puede estar escondido Vamos a ver Yo creo que Voy a hacer una pregunta Es Cuando dice que Escucha un portazo Y esa es la señal Para poder Acudir Puede ser el portazo El que da La puerta de un horno Cuando se cierra Un horno grande Un horno De gran tamaño Y la puerta del horno Pega un portazo Cuando se cierra Y evita que salga Una bocanada de aire Que puede ser Abrazador Nada de eso Manuel No Bueno Muy bien Pues nada Estamos Mirad Mirad que nos hemos quedado Aquí Aquí preguntan Por ejemplo También a través de las redes No sé si eso Lo habían hecho Ayer Habían apuntado algo Y no me dio tiempo A leerlo Si están en una caravana Cuando han oído lo de circo Ha vuelto a salir lo de la caravana Yo lo pregunté Si estaba en una caravana Tú lo preguntaste también Y hemos dicho que no Vale, vale, vale Pues no No es caravana Lo del horno no O sea Vamos más Con cocina podría estar a otro nivel Quizá Lo del montacargas Bueno En la frase esa Pregunta compuesta Hay algo Hay algo que nos podría servir Y lo que han dicho Circo Digo No, circo tampoco Pero se ha llevado un punto El oyente que ha dicho Lo del circo Bueno Manuel ¿Alguna alternativa A lo de la puerta del horno? No No se me ocurre más Bueno Muchas gracias Gracias Un abrazo Hasta luego Entonces ¿Qué hacemos? ¿Despertamos a Frankie ya? Porque no No veo que ¿Una rapidita o no? Sí, sí, sí Claro, claro Mira que si la tienes ahora En el último minuto En el último segundo Están en una feria Jolines que ha dicho lo del circo Ya, ya, ya Se abre la puerta de un sitio Una feria De una cocina Que está Con los autos de choque No, no, no Caravana esas que tienen Caravana no Caravana no Feria Que están El espectáculo de la mujer barbuda Claro El tren de la bruja El tren de la bruja Si se abría la puerta Le daba con la escoba Y tenía un viaje más Ya, ya, ya Una feria Dice, ¿no? Joder, mira que lo digo Bueno, va Una feria Pero de muestras Yo qué sé Feria de muestras No Pero de la otra feria Que estabas pensando tú Sí Tampoco me gusta más Lo del circo Francés Miralles Amigo motivador ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días ¿Qué tal vamos? Muy bien Oye, ayer a esta hora Estábamos hablando Aquí con tu colega Divulgadora Periodista A la que despertamos Todos los días Más o menos Sobre esta hora Los martes a ella A Raquel Mascaraque Que es periodista especializada En psicología emocional Que como siempre Nos habla de todo Lo que tiene que ver Con la vida Y que conecta Con el cerebro Pues claro Ayer ya en el albor Del día Mundial de la salud mental Ya nos estuvo contando Entre otras cosas Salieron algunas dudas Que pensé Mira Pues mañana Cuando llamamos A Francés Miralles Que también se mueve Ahí en ese espectro En ese ancho de banda Le voy a preguntar Sobre estas cosas Que tengo aquí apuntadas Algunos deberes Que me guardé Para comentar contigo Y después estaba pensando Oye Cualquier cosa es buena Para llamar la atención Sobre la importancia De la salud mental En las últimas horas Lo ha hecho La reina Leticia Rapeando Ella ha dicho Que los periodistas Que lo entrecomillemos Bueno Después En la segunda hora La escuchamos Y tú Has escogido Otra vía de comunicación De cultura popular Como es el cómic ¿No? Sí Porque ya sabes Que por nuestro trabajo En el país Y en diferentes lugares Llegan muchos libros De psicología La mayoría son ensayos Que van tratando Diferentes aspectos ¿No? De la ansiedad Esto y lo otro Pero me sorprendió Ver dos libros Del psicólogo Pablo R. Coca Uno se llama Durante la tormenta Y el otro se llama Esas cosas que nos pesan Que salió antes En el cual Se explican Situaciones Que ahora vamos a comentar Algunos A través De viñetas Con pequeños diálogos Que quizás Llegan a un público Más amplio De una manera Más directa Por ejemplo A situaciones En las que una persona Se plantea Elegir un terapeuta Que de eso Podemos hablar después ¿No? Pues sí Este autor Psicólogo Y que tiene Este proyecto original De ilustrar A través de la novela gráfica Aspectos de la psicología Se hizo muy conocido Durante la pandemia Y los temas De los que trata Básicamente es Salud mental La importancia De los vínculos Y el poder De lo colectivo Es decir La importancia De sentirte Incluido En algo más grande Oye Hoy en día De una forma u otra Es casi imposible Hablar Al menos aquí En esta sociedad De nuestro país De salud mental Y no nombrar Porque tiene mucha importancia El punto de inflexión Que supuso Lo de la pandemia Después hablaremos también Abordamos Algunas de las cifras Que hay Estadísticas De cómo Sobre todo En la franja De edad De lo que podríamos Llamar Considerar La juventud Como ha aumentado Y además De una forma Brutal Geométrica La proporción De chavales De chavalas Que tienen un problema De salud mental Y que abiertamente Al menos ahora Sí que se está trabajando Mucho En romper ese tabú Como decías De hablar abiertamente De estas cosas Sí El primer problema Que ha habido siempre Con la salud mental Es que está estigmatizada Y en el sentido Que una persona Puede hablar De una dolencia Del corazón De un problema De reuma De problemas De fibrovia Fibromialgia Pero mucha gente No se atreve A decir Por ejemplo Que tiene un trastorno De ansiedad Paralizante Que está deprimida Con lo cual Lo que se consigue Con esta ocultación Es que se agrave El dolor Y el sufrimiento Y eso Es muy típico De las épocas De crisis En este caso Ciertamente La pandemia Empeoró Los datos De salud mental Sobre todo De los jóvenes Por lo que sabemos Pero mira Si nos remitimos Una película Como Joker Ahora que el año Que viene Se va a hacer La segunda parte Con Lady Gaga Como Harley Quinn Si nos fijamos El Nueva York Que narra Joker Es totalmente Deprimente En crisis Con mucha crueldad En las calles Y eso es lo que hace Que la enfermedad mental Se agudice Entonces ¿Por qué? La pregunta De por qué Nos cuesta tanto Hablar de la salud mental Y por eso es importante Que sigan saliendo libros Como el que hoy comentamos Porque Hay un miedo A ser ciudadano De segunda Si tú reconoces Que Estás en una terapia Que has tenido que tomar Medicación Que has tenido una baja laboral Pues incluso De cara a una entrevista A un futuro trabajo Es algo que te puede penalizar Miedo a bajar puntos A perder oportunidades ¿No? Pero Aquí El gran tema Es que Cualquier proceso De sanación Empieza Por la aceptación Si una persona No acepta Que ha pasado por esto Y no va hacia los orígenes Y hacia la raíz Del problema Se va a ir repitiendo Se va rompiendo Se va rompiendo El prejuicio El corsé Son importantes Desde luego Días en los que se hace El llamamiento Para poner ahí En el foco En el foco también Informativo De interés social La salud mental Pero todavía Ayer Como te decía Que estamos hablándolo Con Raquel Mascaraque Pues salieron cosas Como la desinformación Que tenemos Todos Quiero decir A ti Poniendo el mismo símil Que ponías tú antes Te duele un brazo Porque te lo has torcido Y sabes a la especialista Que hay que ir Aquí también Pero ¿Cómo se elige A un terapeuta? O sea Todavía hay desinformación Y uno no sabe Si tiene que ir Al psiquiatra O al psicólogo Si va a uno de los dos Si tiene que elegirlo En función de La escuela En la que trabaje ¿No? ¿Cómo se elige A un terapeuta? Yo creo que hay Yo creo que hay Tantas líneas Tantas escuelas Tantas variedades Terapeutas Que no son psicólogos Psicólogos Que tienen la carrera Pero que quizás No tienen el talento Para empatizar Con el paciente Que mucha gente Ha perdido Yo diría Mira yo hoy tenía Al haber sido Ayer El día de la salud mental Pues tuve una conversación Con una amiga Que se encontró Ante este problema Que necesitó En un momento de su vida Elegir un terapeuta Y no acertaba Yo diría que Las variables Que tenemos que tener en cuenta La más importante Es la afinidad Si tú estás Delante de una persona Pero no te sientes cómodo Por mucho que A ti te pueda gustar Esa línea terapéutica No vas a poder Hacer un trabajo efectivo Te ha de inspirar confianza Y luego Te ha de gustar El estilo comunicativo De esa persona Yo puedo contar Aquí un caso personal Que cuando murió mi padre Con quien yo no tenía Muy buena relación O no tenía mucha comunicación Yo pasé por una época En la que necesitaba Eso hablarlo Con un terapeuta Y pensé Necesito Un logoterapeuta Porque yo en esa época Ya estudiaba La obra de Víctor Frankel Y me dijeron Mira en Barcelona Conocemos Esta persona Que visita en este lugar Y yo fui allí Y fue una conversación Llena de silencios Y de gravedad Era un despacho Donde había una luz Muy tenue La persona que tenía Delante Me dijo Esto te va a doler Va a ser difícil Lo que vamos a hacer aquí Entonces yo En un momento De esta charla Dije Mira pues yo Lo que pensaba Era venir aquí A intentar sacar Un poco de hierro A todo este asunto Incluso a reír un rato Ya Y la persona me miró Con ojos de plato ¿No? Entonces Igual que elegimos Una pareja en la vida Y elegimos El círculo de amigos La persona A la que tú vas a confiar Tus problemas O tus confusiones Tiene que resonar Y tiene que ser De tu mismo rollo Hablando de manera Ya Muy sencilla ¿No? Oye Esto que has dicho De lo que le confesaste ¿No? Al terapeuta Que tenías delante De yo lo que he venido aquí Es a ver si le quitamos Un poquito de hierro Yo le dije la verdad Básicamente le dije Estoy muy triste Porque no me pude Despedir de mi padre Y nunca pudimos Tener una conversación Y no estoy Para más gravedad Me gustaría Poder hablar de todo esto Incluso echar unas risas Eso le dije Ya, ya Lo digo porque Yo no volví Sí, sí, sí Lo digo porque Me ha recordado A uno de los Es uno de los gráficos Que da muy De forma ilustrada De forma muy gráfica Como decía El iceberg Que hace Pablo R. Coca Sobre arriba Estaría aflorando Lo que tú has dicho De la respuesta Que puedes obtener De la sociedad De estar exagerando Tampoco es para que te pongas así Tampoco es para tanto Y debajo Todo lo que hay Todo lo que Lo que tendría que emerger Y lo que tendríamos que saber Identificar y curar ¿No? Sí, exacto En los gráficos Que hay En este último libro De Pablo R. Coca Hay un iceberg Que es un poco Como la teoría Esta del consciente Y el inconsciente Que arriba La parte que emerge Fuera Es Lo que los demás Ven de nosotros ¿No? Y que alguien Te puede decir Oye Pues no hay para tanto No te pongas así No hay razón Para estar tan triste No hay razón Para que estés Ansioso Pero debajo De esa parte visible E iceberg ¿Qué es lo que se esconde? En un trastorno mental O en un trastorno Del estado de ánimo Pues Miedo que nos produce La incertidumbre Y nos encontramos En un momento Con dos guerras En marcha Crisis climática Etcétera Experiencias previas Que pueden haber llevado A la persona Al lugar donde está Y que quizás No están del todo Identificadas Y ordenadas Porque no ha habido La ocasión de hablarlo La inseguridad Que uno tiene No sé Con su propio cuerpo Con su orientación Sexual Con su capacidad intelectual Con su trabajo El miedo A ser rechazado Las creencias propias Que tenemos Sobre lo que somos La autoexigencia También Está en este gráfico Y muchas otras cosas Entonces al final Estas situaciones De sufrimiento mental Hay algo Que se ve desde fuera Pero que si rascamos Y si se encuentra Un buen terapeuta Se pueden llegar A ver las verdaderas razones De todo esto Claro El tabú que todavía existe Sobre los problemas De salud mental En nuestra sociedad Va en la doble dirección Quiero decir De quien la sufre Que tiene miedo A confesar Lo que le pasa Por los prejuicios Que hay Y también Por parte de los otros Los que miran Está ahí Ejemplificado En el Tampoco Tampoco es para tanto Y en ese mismo libro Se habla de Cómo hay que Aprender a respetar Las emociones De quien está sufriendo Exacto Piensa que Para la persona Que está sufriendo No hay nada más humillante Que contárselo a alguien Y que esa persona Le quite importancia No hay para tanto Si tú hubieras vivido esto O una guerra Tendrías que haber vivido Entonces Las emociones De cada persona Son su universo Son su mundo No es algo Que podamos Menospreciar Entonces De hecho Lo que recomiendan Todos los psicólogos Y psicólogas Que tienen experiencia Es Escuchar No juzgar No juzgar No juzgar de entrada Y devolverle A la persona Lo que está diciendo Entonces si alguien te dice Lo estoy pasando muy mal Y no consigo dormir Porque me preocupa esto Y esto Y esto Tú se lo repites Con otras palabras Para que la persona Se sepa escuchada Entonces Yo diría que el primer punto Para ayudar a alguien Que está En un momento difícil Anímico Sería No rebajar El dolor Porque nosotros Estamos en otro sitio Y porque No estamos en el mismo lugar Y por último Sí que es verdad Que tampoco Podemos entrar Dentro Del juego De esta persona Por ejemplo Cuando es alguien Que está Abonada Al pobre de mí Y seguro Roberto Que más de una vez Has encontrado Con personas Que te repiten Una y otra vez La misma calamidad La misma desgracia Si le sigues la corriente Tampoco estás ayudando Yo en estos casos Cuando veo que El mensaje se repite Y ya me ha llegado Pues primero Le diría Que lo he entendido Que comprendo su dolor Como cantaba Antonio Flores Y inmediatamente Muy sutilmente Intentar cambiar de tema Hacia un aspecto agradable De la vida de esta persona ¿No? Es decir Oye Por cierto Entiendo que lo estás pasando Muy mal con esto Pero qué bien Eso que hiciste Entonces Intentar ir desviando Las aguas Hacia territorios Más luminosos Porque no hay nadie Que esté Al 100% En la oscuridad No Si Yo entiendo Que habitualmente Lo que hay Es la buena voluntad Cuando le dices Desde el desconocimiento A esa persona Le quieres quitar la importancia A lo que le pasa Etcétera Lo que pasa es que Es evidente que no ayuda Que eso no ayuda No ayuda Porque entonces La persona se siente Incomprendida Y incluso siente Que no hay interlocutor Que está encerrada En su mundo de problemas Y lo primero que necesita Es reconocimiento De decir Bueno Debe ser muy duro Lo que estás sintiendo Yo no puedo estar En tu mente Pero aquí estoy Para escucharte Y para acompañarte En este proceso Y en la salida del túnel Bueno pues con motivo De este Día Mundial De la Salud Mental Algo habremos aprendido Todos Y hombre No habrá que esperar Al próximo año Lo tendremos un poquito Más en cuenta Más en nuestra agenda Y más en nuestras prioridades Francés Miralles Amigo Que vaya muy bien el día Muchas gracias Muchas gracias Y feliz día Y madrugada Noche Y todo lo que nos venga Por delante Porque hacéis Mucho bien a los solitarios Bueno Mucho bien a los solitarios Y también a los boomers Porque ya veréis Edgar Parda Está por aquí Eva Lorenzo Eva que tal Buenos días Muy buenas Diccionario de la Z De la generación Z Quiero decir Hoy que nos toca Pues creo que ya va siendo hora De volver a tocar El vocabulario de TikTok Porque puede que nos sirva De mickey herramienta Para otras secciones Vale Por fin vamos a poder Descifrar todas Pero poco a poco Las abreviaturas Que habéis visto Que salen ahí en los vídeos Que no las explica nadie No sé cómo los entienden Se entienden entre ellos ¿No? Más o menos Cuéntale Pues sí Hoy vamos a añadir A nuestra receta Un par de ellas Pero antes voy a recordar rápido Que ya habíamos visto Lo que significaba POV Que era el punto de vista Y se utilizaba Para describir situaciones Desde ciertas perspectivas Y también FYP Que significaba para ti Y es un hashtag Para tener más alcance Vamos a salir de aquí Bilingües No sé si vamos a llegar A la excelencia Al grado de excelencia De Jesulín Pero casi Venga vamos con De momento apúntate También esto Jesulín Vocabulario nuevo de hoy Una de las expresiones Que se está viendo Mucho últimamente Es GRWM Que es la abreviatura De Get Ready With Me Lo que viene a ser Prepárate conmigo Para Y aquí puede entrar Cualquier cosa Hombre cualquier cosa Cualquier cosa Para Para ir a comprar el pan Por ejemplo Pues si antes lo dices Hay hasta parir al súper Get Ready With Me Para ir a comprar el pan Get Ready With Me Para ir al súper Get Ready With Me Arreglarse conmigo Para Ir al mercado TikTok es un mundo De luces y sombras Y todo lo que pides Te lo da Roberto Es más Este verano Se hizo viral una chica Que utilizó este hashtag Para dejar a su novio Get Ready With Me Para Dejar a mi novio Hombre Lo hemos dejado Bueno lo vamos a dejar Pero Durante un tiempo Porque esto no es definitivo Vale Pero Le he pillado Me han puesto los cuernos Vamos a darnos un tiempo Pero esto Get Ready With Me Un poquito demasiado ya Y todo esto Mientras se pone crema En la cara Por supuesto Porque en realidad Para eso es el Get Ready With Me Para enseñar productos De maquillaje O para el pelo O el outfit Que vas a llevar A X sitio Me lo habéis pedido muchísimo Así que Get Ready With Me Mientras Os explico Para qué sirven Y dónde podéis comprar Todos los productos Que uso Get Ready With Me Para ir a la escuela Parte 1 Get Ready With Me Para mi cumple Prepárate conmigo Para ir a un festival Vale vale Lo del Get Ready With Me Ya nos ha quedado clarísimo Ya lo tenemos superado Otra lección Venga Bueno pues ahora No os voy a enseñar Una abreviatura Sino que es una expresión En inglés Otra 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 Pero mejor os lo pongo primero Que seguro que alguna vez Lo habéis escuchado Y luego ya os lo explico Lo que viene a decir esta chica Es que enseñes Tus truquitos sencillos Que nunca habías pensado Y que puedes hacer la vida Mucho más fácil ¿Qué hay que poner Para poder encontrarlos? El hashtag Y lifehack O sea vida y truco En el buscador de TikTok Y ahí tienes pues miles de trucos Como aprovechar el bote de ketchup entero Que la mitad no funciona Por cierto Sí, sí, sí funcionan Hay que probarlos No, no, no Hay muchos que no funcionan Eso es que no los has probado muy bien No, no, que sí, que sí Aquí hay debate Pero lástima que no tengamos tiempo Noticias y después seguimos Si amanece Nos vamos Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de Láser Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita